¿Por qué no dejas de luchar contra mí? ¿Por qué no te rindes? Yo sé que yo te gusto, yo sé que hubo mucha pasión entre nosotros. Eso podría ser el inicio, Emiliano. Quizá esta vez eso pueda ser el inicio de algo. Mira, te lo he dicho mil veces. Para mí sería más fácil mentirte, decirte que te amo, llevar la fiesta en paz. Pero no es así. Me duele. Me duele, pero no soy tonta. No me voy a engañar. Creo que empiezo a tocar fondo. De verdad, esto que pasó con mi papá hizo que... que algo se rompiera dentro de mí. Quiero empezar de nuevo con todo. Eso te incluye a ti. Te incluye a ti y a mi hijo. Gracias por ese beso. Fue... Fue inolvidable. ¿Juro usted decir la verdad y solamente la verdad? Lo juro. Tome asiento. Señora Natalia, después de que rompió su compromiso matrimonial con el señor Cristóbal Gamboa, ¿cuándo lo volvió a ver? Casi nueve años después. Fui a la iglesia a pedir informes para que mi hija Sagrario hiciera la primera comunión. Y ahí lo encontré. ¿Le sorprendió que fuera sacerdote? Sí. Me sorprendió. No me lo esperaba. ¿No le guardaba rencor por haberla dejado plantada en la iglesia? No. Cuando lo volví a ver, me di cuenta que no había resentimientos entre nosotros. Silencio. Además, yo ya estaba casada con Alonso. Su marido se enteró que usted había vuelto a ver al señor Gamboa y en un principio no le gustó la idea. Pero después, el señor Alonso vino a Real del Monte. E incluso el señor Cristóbal los visitaba en su casa. ¿No es así? Así es. Silencio, por favor. No más preguntas. Gracias, señor juez. Señor fiscal, adelante. Señor fiscal, adelante. Sí. Sí, sí, sí. Señora Ugarte. ¿Cuáles son sus sentimientos por el señor Gamboa? Cristóbal fue y seguirá siendo un hombre muy importante en mi vida. Pero sé respetar los hábitos y a mi marido. Silencio. Silencio. Entre Cristóbal y yo no ha habido ninguna relación de la cual nos pudiéramos avergonzar y esconder. Dígame algo, señora. ¿Usted cree que es correcto que el señor Cristóbal fuera a visitarla a su casa a solas, como lo demuestran las fotografías que hemos presentado como una evidencia? Cristóbal y yo solo somos amigos. ¿Y entonces por qué se reunían en secreto, señora? Silencio, por favor. Orden en la sala. ¿Por qué no en lugares públicos? Porque... ¿Por qué estábamos haciendo una investigación? ¿Sobre qué? ¿Una investigación sobre qué? Sobre la herencia de Paloma Espinosa de los Monteros. Protesto, señor juez. Creo que esto es irrelevante, que desvíe el tema. Por el contrario, señor abogado. La señora Bellal ha acusado por motivos que desconocíamos hasta el momento. Continúe, señor fiscal. Gracias, señor juez. Señora Natalia, ¿podría explicarnos ese asunto de la herencia de la señorita Paloma Espinosa de los Monteros? Sí. Mi hijastro, Iñaki Parraguirre, antes de morir, se iba a casar con Paloma. Ella es hija de mi amiga Sagrario, que murió el día que me iba a casar con Cristóbal. Sí, Iñaki sospechaba que la señorita Carlota, tía y tutora de Paloma, ocultaba algo sobre la herencia que mi amiga Sagrario y su marido le habían dejado a su hija y abrieron una investigación. ¿Y qué era lo que decía esa investigación? Por desgracia, no sabemos qué sucedió. Por eso decidimos abrir una nueva investigación. ¿Sólo usted y el señor Gamboa? No. El doctor Rodolfo Bermúdez, la señora Rufi y a últimas fechas mi difunto marido. Silencio. Alonso había empezado a aceptar con resignación la muerte de su hijo Iñaki y quería ayudar a Paloma. Pero Alonso estaba convencido de que la señorita Carlota tenía que ver algo con la muerte de su hijo y que ella había hecho algo para provocarla. Silencio. Silencio en la sala. Orden. Orden. Silencio. Señor Juárez, con su venia, por favor. Por la forma en como se ha desarrollado este juicio y porque quiero tener todos los elementos necesarios para que aquí se haga justicia, solicito se cite a declarar a la señorita Carlota Espinosa de los Monteros. de los Monteros. Sí, se ven para dejar el de porfa ese es un lugar. Ya pensamos a la calle y hay muchas de que la poder es el de porfa. Tenemos toda más gente que no piensa de dejárselo de. Por favor, tome asiento, señor abogado. Reconceder. Silencio. Orden en la sala. Silencio. 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 Para que venga juzgado mañana a la misma hora. Gracias, su señora. 15 minutos de receso y continuamos. Todos en pie. Es tan chiquito. Está precioso. Casi, casi ni lo reconozco. Los bebés a esta edad cambian de un día a otro. Además, es increíble cómo ha reaccionado con todo lo que ha hecho su papá. ¿Y qué ha hecho Emiliano? Viene todos los días a visitarlo, a acariciarlo, a estimularlo. Él y su amiga le han hecho muy bien al bebé. ¿Él y su amiga? ¿Qué amiga? ¿Cómo se llama? Paloma. ¿Me puedes explicar por qué no viniste a comer? Y ni siquiera te tomaste la molestia de avisarme de dónde estabas. Lo siento, tía. No pude avisarte. ¿Y ya con eso? Paloma, eso no te justifica. ¿Por qué no me llamaste? Perdón, no vuelve a pasar. Eso me dices siempre. Señorita Carlota, le hablan por teléfono. ¿Qué no ves que estoy ocupada, Rufina? Sí, es que es el joven Germán y creo que lo que tiene que decirle es muy importante. Bueno. Usted me pidió que le llamara para avisarle lo que pasaba en el juicio. No le tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? El fiscal va a hacerle llegar un citatorio. Tiene que presentarse en el juzgado mañana. ¿Qué? Pero esto no es un juicio contra mí. Ese hombre estaba loco. ¿Cómo pudo pensar que yo maté a su hijo si él murió de un infarto? Eso tendrá que decirlo en el juicio. Pues no, no voy a ir. Arréglalo, que para eso eres mi abogado. Lo siento, esto no depende de mí, no es opcional. Si usted no accede a la disposición del juez por las buenas, tendrá que hacerlo por las malas. No se preocupe, mañana yo pasaré a verla para asesorarla. Buenas noches. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Sí, el juez la citó públicamente. Esto es increíble. Pero tú no tuviste nada que ver con la muerte de Iñaki, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¿No va a cenar señorita Carrota? No, ya se me quitó el hambre. Pero ¿cómo es posible que dejaras que me involucraran en esta situación? De verdad que usted se ve hermosa hasta cuando está enojada. No pudo evitarlo. La señora Natalia sacó su nombre a relucir. Incluso la mencionó como posible asesina de Iñaki. Pero qué estupidez más grande. Su muerte la provocó un infarto. Esa mujer tiene que quedarse en la cárcel el resto de su vida. para que deje de culparme a mí. Pero no se preocupe. El juicio no es para usted sino para ellos. El fiscal pidió su presencia y yo creo que lo que tiene que hacer es mostrarse como lo que es. Una dama de sociedad de principios morales altísimos. Y dime una cosa. ¿No hay manera de evitar que yo me presente en ese juicio? No. No. Pero creo que tengo la salida perfecta para callarle la boca a todos los que dudaron de usted. Empezando por el señor Alonso e incluso por el mismo Iñaki. ¿Cuál? Hable. No sé si usted lo va a creer. Tiene que ver con el testamento de Paloma. ¿Y ahora por qué no mañana? Porque la tarde se me va a complicar. Como mi tía tiene que ir al juicio no sabía si me iba a dar tiempo de venir. Ah. Tu bebé cada vez se pone más hermoso. Sí. Paloma, Romina ya decidió que va a venir a estimular al bebé. Entiendo. Ella es la mamá y al bebé le va a hacer muy bien tenerla cerca. Perdón, mamá. Sí. Creo que ya entendí. Más bien ya acepté que la distancia entre tú y yo va a ser lo más sano. Sí. Creo que sí. Te lo juro que me duele en el alma. Me está desgarrando el corazón nada más de pensarlo. Pero al fin lo entendí. No es sano y no es justo ni para ti ni para mí estar tan cerca sin poder estar. Sí, lo sé. Y sé que va a ser muy difícil. Lo he intentado mil y un veces y no la he podido hacer del todo, pero... pero no puedo seguir así. me tengo que alejar de ti porque me duele tu amor. A mí me pasa lo mismo. Me duele amarte. Dálame. Eres la mujer de mis sueños y siempre lo vas a ser. Pero el destino no quiso que fueras la mujer de mi vida. Dálame. 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 Adiós, Emiliano. Adiós, mi amor. En cambio, no. Hoy no hay tiempo de explicarte ni preguntar si te veo lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora. porque se rompen en mis dientes las cosas importantes esas palabras que nunca escucharás. y las sumerjo y las sumerjo en un lamento haciéndolas salir. Son todas para ti una por una aquí la sientes ya besan y se posarán ¿Qué tiene usted que decir sobre la acusación de la señora Natalia en donde asegura que su esposo el ahora difunto el señor Alonso Iparraguirre la señalaba usted como la posible asesina del joven Iñaki? Diría que soy inocente. Silencio, por favor. Silencio. Señorita Carlota, ¿puede decirnos si ocultaba algo sobre la herencia que su hermano Javier le dejó a su sobrina Paloma como lo aseguraba Iñaki y más tarde el señor Alonso? Sí. Sí ocultaba algo. Silencio. ¿Y por qué lo ocultaba? Porque así lo dispuso mi hermano Javier en su testamento. ¿Nos puede decir qué es lo que dice ese testamento? Que Paloma, mi sobrina, no debía enterarse de las propiedades que él y su esposa le habían dejado, sino hasta que cumpliera 21 años. ¿Por qué motivo? No lo sé, en realidad. Supongo que tendría miedo que algún Vivales quisiera aprovecharse de la inocencia de Paloma. Él sabía que al morir solamente quedaríamos mujeres en la familia y conociendo lo protector que era mi hermano, supongo que en lo que en realidad quiso fue protegernos a todas, en especial a Paloma. ¿Tiene usted el testamento? Sí. Aquí tengo una copia. efectivamente, aquí está especificado claramente lo que la señorita Espinosa de los Monteros acaba de decir. ¿Podría leer por favor este párrafo en voz alta para que el jurado tenga conocimiento, por favor? Sí, sí, claro que sí. ¿Me permite? Sí. La menor Paloma Espinosa de los Monteros podrá tomar posesión de los bienes heredados por su padre Javier Espinosa de los Monteros y su madre Sagrario Díaz de Espinosa de los Monteros hasta cumplir los 21 años de edad. Es nuestra voluntad que tú no te enteres que eres poseedora de una pequeña fortuna hasta esta edad para evitar que gente extraña quiera aprovecharse de ti. Por eso pedimos a tu tutora que lo mantenga en secreto. Si a tu mayoría de edad quieres enterarte de nuestra voluntad, podrás hacerlo, pero eso no cambia nuestra decisión con respecto a tu legado. Silencio. Orden. Como verán, tanto la señorita Natalia como el señor Cristóbal, el doctor Bermúdez, Rufina, mi sirvienta, el mismo Iñaki y su padre me juzgaron mal. Yo solamente seguí la última voluntad de mi hermano y cumplí cabalmente sus deseos. Y si hoy se sabe de este testamento, es por causas ajenas a mi voluntad. Aclarado esto, supongo, su señoría, que no tengo nada más que hacer aquí. ¿Estás bien? Ya no sé. Ay, Dios mío. Eugenio, pero ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Ya, ya, no te preocupes. No te preocupes. Muchas gracias, señorita espinosa de los moteros. Es todo de mi parte, señor juez. Momento, señor juez, con su venia. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. Adelante, señor fiscal. Gracias. Señorita, ¿por qué cree que el señor Alonso Iparraguirre pensaba que usted era la asesina de su hijo? Eso es irrelevante, su señoría. Estamos juzgando al señor Cristóbal y a la señora Natalia, no a la testigo. Tiene toda la razón, pero quizás no hay solo dos implicados, sino tres. Es importante que la señorita conteste, señoría. Conteste, señorita espinosa de los monteros. Está bien, puedo contestar. En un principio yo me opuse a la relación de mi sobrina con el joven Iñaki porque pensé que era un músico sin oficio ni beneficio. Pensé que se aprovecharía de mi sobrina si la sabía rica. Pero nadie sabía que su sobrina era rica, por el contrario. Pues sí, pero a pesar de eso Iñaki realizó una investigación y estuvo hurgando en las finanzas de mi familia. ¿Usted lo sabía? ¿No? ¿Me acabo de enterar? Sin embargo, yo también me puse a investigar más sobre ese muchacho y cuando me di cuenta que era una buena persona y que no buscaba la fortuna de mi sobrina, acepté el matrimonio entre ellos. A pesar de que Paloma era menor de edad y eso a todo el mundo le consta. ¿Y la familia del hoyo exiso estaba de acuerdo con ese matrimonio? Carmen, la madre, sí, pero el señor Alonso no. Ni siquiera se presentó a la petición de mano e insultó a mi sobrina en el funeral. ¿Usted sabe los motivos por los que el señor Iparraguirri se oponía? Él decía que su hijo iba a echar a perder su vida al casarse con Paloma y supongo que al morir Iñaki sintió culpa por no haber apoyado la felicidad de su hijo y enloqueció señalándome a mí como responsable de una muerte que un médico certificó como infarto. ¿Cómo pude yo haber provocado eso? Por último, señorita, ¿podría decirnos cuál es su relación con el señor Cristóbal Gamora? Lo conozco porque hace muchos años tuvo una relación con mi hermana Macarena. ¿Le pareció un buen partido para su hermana? No puedo opinar porque la verdad es que lo conocí muy poco. Pero la verdad es que el que ellos hayan pensado en fugarse en lugar de hacer las cosas de frente y como Dios manda me hizo tener una muy mala impresión de él. ¿Y ahora que regresó a Real del Monte como un sacerdote? ¿Cómo era su relación? Neutral, de respeto. Aunque me sorprendió mucho saber que se había convertido en cura. Muchas gracias, señorita. Pero eso no es cierto, Benito. Tú y yo sabemos cómo Carlota lo acusaba. Sí, tenemos que hablar con Germán. Sí. Ella no puede mentir al juicio. Se termina la sesión. Se reanuda el juicio mañana a la misma hora. Buenas tardes. Todos de pie. En cambio, no. Hoy no hay tiempo de explicarte ni preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí. No hay tiempo no hay tiempo ni ni CC por Antarctica Films Argentina